Música Cordial saludo, mundo educativo, estudiantes de medicina Continuamos con la semiología respiratoria, en este caso el examen físico principalmente lo que tiene que ver con el sistema respiratorio no vamos a hablar en esta parte de lo que son los signos vitales que son bien importantes porque lo vamos a contemplar cuando veamos el examen físico cardiovascular el examen físico respiratorio se debe comenzar con la inspección y la inspección en el paciente debe estar sentado con la columna guida para evitar asimetrías del toras, podemos hallar muchas cosas podemos por ejemplo determinar el estado nutricional del paciente el estado consultivo por ejemplo que acompaña a los pacientes con EPOC especialmente bronquíticos crónicos y podemos encontrar anormalidades por ejemplo en la piel recordemos, podemos tener pacientes con una cianosis central que es generalizada cuya etiología puede corresponder a una disminución de la saturación arterial de oxígeno derivados anormales de la hemoglobina como la metamoglobina pacientes que han recibido por ejemplo cianuro o cianosis periférica donde solo son las partes distal de la extremidad en la que está con coloración azulada la mucosa o la piel el primer caso pues trajimos un paciente que tiene una cianosis central este paciente seguramente tiene un problema a nivel cardioculmonar un problema cardíaco a nivel pulmonar con una gran desaturación de oxígeno, con una gran hipoxemia y perfectamente puede ser el caso de un paciente con una cardiopatía cianógena el caso más típico de la tetraología Fallot o puede ser un paciente con un gran síndrome de dificultad respiratoria o por neumonía, un distro respiratorio del niño o cualquier otra alteración que cause hemoglobina reducida más de 5 gramos por cada 100 mililitros de sangre les traje este caso un paciente de mi consulta que básicamente consultaba por estas lesiones y otras muchas manifestaciones y básicamente se lo traje para que no olviden nunca el famoso eritema malar o el eritema en alas de mariposa este tipo de eritema como un fenómeno de fotosensibilidad o sea cada que se expone a la luz aparecen fenómenos de fotosensibilidad y puede acompañar a otras manifestaciones como son las artralgias, las policerositis pacientes pueden tener terramio pleural pueden tener hipertensión pulmonar básicamente me estoy refiriendo a la colagenosis más frecuente de toda la población especialmente mujeres de la segunda o tercera década de la vida que es el lupus eritematoso sistémico está este otro caso que es básicamente un paciente intentamos mostrarnos tan claramente pero es una cianosis periférica recuerde que la cianosis periférica puede acompañar la cianosis central o puede simplemente producirse por una vasoespasmo por una vasoconstricción por una disminución de la perfusión distal caso típico por ejemplo el paciente con frío el paciente que tiene un reino o el paciente que tiene una obstrucción arterial tiene una cianosis periférica este por ejemplo es otro paciente que tiene una cianosis distal pero también tiene una cianosis central este es el caso por ejemplo de un paciente con EPOC donde incluso algo de dedos en palillo de tambor o acropaquia ya tiene paciente otro paciente es paciente con los dedos en uñas en vidrio de reloj y cianosis también muy frecuente por ejemplo en el paciente que tiene EPOC avanzado este es el aspecto típico del paciente lo que llamamos nosotros o los hemiólogos los famosos abotagados azules o algunos textos los llaman negros cardíacos de ayerza y corresponde a pacientes con EPOC predominio bronquítico crónico que hacen de pronto cuerpo hormonal el paciente que pues además de toda su constelación tiene una caquexia la hipoxemia crónica que acompaña a estos pacientes acompaña también una hiponorexia que hace que los pacientes se desnutren y este paciente también tiene asitis atención es decir por una hipertensión venosa central el paciente hace aumento de presión hidrostática retrograda uno encuentra congestión hepática puede haber hepatomegalia puede haber ingurgitación yugular reflujo hepatoyugular positivo y hay asitis y además puede haber edema de miembros inferiores otra vista entonces es un paciente pletórico está polisistémico tiene inyección conjuntival puede tener quemosis puede tener un poco de edema tiene una cianosis central y un paciente que permanentemente permanece con este tipo de coloración cianótica de sus mucosas perdón este caso se los traje básicamente su paciente relativamente joven 35, 38 años de edad que consulta por manifestaciones respiratorias pero además le encontramos una circulación venosa colateral principalmente ascendente este paciente tenía un tumor retroperitoneal pero ya tenía metástasis también a tores es el síndrome venacaba inferior este paciente lo trajimos básicamente para que ustedes miren un poco la caquexia que acompaña a muchos pacientes de la cianosis que son pacientes también que han hecho bronquitis un poco de un poco enfisematosos un toras casi arrosariado que se ve en las desnutriciones crónicas nunca olviden esto paciente con hemotisis franca es puto ahí está aireado eso definitivamente viene vía aérea inferior o vía aérea por lo menos vía respiratoria y si este paciente es un paciente que tiene tos espectoración hemoptisis puede tener un síndrome constitucional también y además usted encuentra en una radiografía de toras una imagen un velamiento del casi del 50% del hemitoras izquierdo un velamiento apical con desviación de la tráquea del lado contralateral miren la tráquea del lado contralateral o sea está haciendo efecto de masa nunca olviden esta asociación y casi que por llamamos la ley de la gestalt ley del patrón y leyes de asociación siempre piensen en un carcinoma pulmonar broncogénico el paciente tiene esta es la ingurgitación yugular que se observa en todo paciente que tiene hipertensión torácica hipertensión venosa central que tiene falla cardíaca que tiene POC que tiene corpulmonar que tiene tromboembolismo pulmonar puede tener ingurgitación yugular este caso lo traje es un paciente de mi historial es un edema unilateral miembro inferior izquierdo súbito y ustedes observen estos cambios de coloración que nosotros llamamos la dermatitis ocre o dermatitis hemocidrínica propia de los síndromes posplevíticos este paciente tiene un problema venoso profundo ha hecho una trombosis venosa si en el curso de este episodio el paciente comienza a hacer taquimnea taquicardia dificultad respiratoria puede tener hemoptisis tiene cambios de hipertensión pulmonar este paciente está haciendo un posible tromboembolismo pulmonar secundaria a un trombo émbolo que se suelta de este sitio de las venas poplíteas del miembro inferior izquierdo este es el aspecto típico de una radiografía con velamientos como en parches o algodonosos bilaterales que puede corresponder o un edema pulmonar porque el paciente tiene cardiomegalia el aumento de la silueta cardíaca puede ser la placa típica de una edema pulmonar o también se puede ver en pacientes que tienen metástasis o un pulmón urénico o un pulmón de diestra respiratoria este es otro paciente que tiene infiltrados bilaterales puede tener procesos bronconeumónicos o puede ser un paciente que ha hecho un diestra respiratorio del adulto la típica imagen del paciente con atrapamiento de aire un aumento de la radiolucidez con imagen intersticio alveolar y con formación de cavernas esta es la típica imagen de un paciente con tuberculosis pulmonar muy bien a la inspección entonces podemos ver también el síndrome venacaba superior que se caracteriza pacientes que tienen por ejemplo carcinomas epidermoides pulmonares linfomas o tumores mediastinales que hacen compresión de la cava superior o que hacen trombosis de la cava superior y el paciente puede tener edema en esclavina que compromete la parte superior de tórax y cuello y los brazos circulación colateral cervicorraquial descendente cianosis en la misma región nevos aracneformes fístulas torácicas que también se pueden ver en los pacientes de la inspección ya no son pacientes con síndrome de una cava superior sino con otras alteraciones el nevos por ejemplo se ve en la cirrosis hepática las fístulas en los pacientes por ejemplo que tienen micosis tipo actinomicosis donde salen los gránulos azuroleiformes que llaman o de azufre el herpes zóster se ve como una básicamente como una mácula pápula vesícula previamente acompaña un dolor urente en un dermatoma sobre todo a nivel intercostal que es muy frecuente el herpes zóster produce un dolor torácico también este es el paciente con un paciente propio un paciente con un síndrome de vena cava superior básicamente este paciente conductó porque tenía ingurgitación yugular hemoptisis y tenía circulación colateral descendente fíjense aquí circulación colateral este mismo paciente ingurgitación yugular una gran dilatación de venas cefálicas algo de circulación colateral un paciente un paciente